De este rincón se ha vuelto mad expensive, pero no hay nada mejor Y anda, I just like, flip the lights to start my day There are lights, endless debts, and deals to pay Chicos de la cuadra, me odian a ver si paso por aquí Qué bendito Mira, y que has hablado con Benny De muchos papers, después saludar y al cielo rezar ¡Ay, Dios! La pinta, fake nights, dejó de cenar Tira a guastro van, no lo vayas a olvidar Ya no hay marcha atrás, te invito a viajar Y dirás lo que es, te has pasado En Washington Heights